¿Queda cómo están? Yo digo, ¿por qué? ¡Ya! En el video que les subí de mi haul de cumpleaños y de las con Skirtney y que algunas otras que me habían llegado, la mayoría de ustedes pidió que probara Catrice a la de ya. Porque siempre hay tantísimas cosas que probar que la verdad es que me ayuda muchísimo cuando ustedes me dan su opinión y me dicen, nena, olvídate de todo lo demás, prueba esto. Así que hoy necesito que me ayuden otra vez, ¿ok? para decidir el próximo video que vamos a probar. Si la Camo CC Cream, Color Correcting, Full Coverage, Natural Finish, EA, EA de Elk Cosmetics o esta que también he visto que está súper sonada, la Stay Naked, Hydro Maniac, Tinted Glow, Hydrator. Siento que las dos son de la misma modalidad en ese tema de CC Cream, BB Cream, Hidratante con Color, etc. Así que deja tu like si quieres que probemos la Camo CC Cream y deja tu comentario si quieres que usemos la de Urban Decay. Y ya que ustedes están trabajando en eso, súper rapidito les voy a mostrar las cosas que vamos a estar probando hoy y una de ellas es esta base de Catrice Cosmetics HD Liquid Coverage Foundation Lasts Up to 24 Hours Matificante a prueba de agua y supuestamente que tiene efecto de segunda piel. Es una de esas bases que son como tipo suero. Esta base yo ya la había probado hace un buen rato en mi canal y la verdad es que no me gustó por muchas razones y una de las principales fue que nunca encontré mi tono. Los tonos que tenían en esta base eran creo que nada más tres o cuatro. Así que las cosas han cambiado un buen desde hace mucho tiempo y esta es una de las bases que tiene mejores reseñas en Ulta Beauty y muchas de ustedes les encanta. Así que dije, ¿sabes qué? Le quiero dar otra oportunidad aparte de que mi cuidado de la piel ha cambiado muchísimo. En ese tiempo mi piel era bastante problemática. Yo tenía granitos y acné constantemente y cuidaba mi piel de diferente manera. Los productos que usaba eran bastante resecantes precisamente porque eran para ese propósito del acné, etc. Así que muchas cosas no me funcionaban entonces y siento que ahora que ya tengo una piel un tanto más saludable o por lo menos un poco más controlada y ya les subí un video de mi cuidado de la piel antes y después del maquillaje para mi piel grasa. Spoiler alert, uso muchos productos de Good Molecules. Este es Deco Tools, es una esponja de maquillaje nueva y me llamó la atención y quise usarla en este preciso momento solo por la simple y sencilla razón de que dice que es 100% biodegradable. Ok, yo, si ayuda al planeta, I'm here for it. Y si no te has suscrito todavía, suscríbete en este momento. Si tienes piel grasa todavía más, necesitas suscribirte. ¡Y mi team likes in bed! ¡Aos con lo que sí! Bienvenidas a mi cara. La otra cosa que quería probar, ¿desde cuándo? Porque todavía ando en la onda de Valentine's y esta es la paleta perfecta para eso. ¡Oh! Más que nada por la idea que tengo en la cabeza. Vamos a empezar aplicando esta prebase de Smashbox Photo Finish Lip Primer en el color Light. Simplemente estoy usando esta prebase porque tengo cosas ahí que nunca uso y estoy tratando de usarlas cuando puedo, cuando me acuerdo, porque como ustedes saben, a mí se me va la onda. Pensé, si tengo prebases de ojos ahí, ¿por qué no las uso? ¡Oh my gosh! ¡Pero este se me olvidó! ¡Qué increíble cancela! Creo que está mejor que el corrector. Ok, mi nena, ¿y tú usando corrector todo este rato? Y voy a empezar con Cherry on Top que es esta paleta de BH Cosmetics. Me encantan esos colores. Quiero usar una brocha un poco densa porque primero quiero ver dónde la voy a poner y ya después voy a concentrar el color. Pero OMG, like, qué hermoso está pigmentando, la verdad. Y la voy a llevar hacia arriba. Y después voy a tratar de unir esa línea con la orilla de abajo de mi párpado. Y esta prebase de sombras, siento que me resecó un poco el párpado. En Maybe esa era la razón por la que no estaba usando mis prebases porque siento mi ojo así, súper estirado. A lo mejor ese es el propósito, pero la voy a volver a usar o no. Pero mientras tanto, esta paleta de BH Cosmetics no le está costando nada. Es más, estoy apenas y tocando con la brocha porque otra vez yo solamente quería ponerla en el lugar en donde la quería sin mancharme el ojo demasiado porque ahorita apenas estoy figurando cómo estoy trazando mi diseño. Este look hubiera estado bueno para Valentine's, pero ya saben, nada más me tomaré foto con Yoyo y ya. ¿Y ustedes qué hicieron? Cuéntenme en los comentarios en este momento qué hicieron para Valentine's y ya me quedó más marcada esta, que es exactamente lo que no quería y por eso quise literal a toquecitos. Todas maneras voy a cortar la cuenca, así que no sé por qué estoy haciendo mi drama. Ok, y ahora con este color sundae que está aquí, voy a poner un poco en la orilla para difuminarlo y que esa orilla no se vea demasiado cortada y exagerada. No necesito tanta precisión ahorita. Así que en mis fotos de inspiración tenían unas piedritas que se veían hermosas, de corazones, pero se me olvidó obviamente ordenarlas en Amazon. Pero me acordé que tenía estas que Colourpop me había enviado hace un buen rato y son de varias figuras y estas que están aquí son de corazón. Así que voy a usar esas y también voy a usar estas otras que son de color rojo para ver si más o menos el look se ve un poco parecido. Y lo que me gusta de estas es que ya vienen con pegamento o por lo menos eso es lo que yo creo y espero porque de otra manera, oh my gosh. Las de Facebook saben que esto es mi martirio, por favor y gracias, no me hagan hacer eso. Ok. Oh my gosh, está gigantesca. Si se me cae, ya valí. Así que changuitos para que no se me caiga. Ay no, no me van a quedar parejas porque de un lado tengo más espacio en mi párpado y del otro no tanto. Oh no, sí se pega súper bien. Oh no. Ok. Esperemos que ahí se queden y ahora voy a poner las rojas. Voy a poner dos. Ay no, están gigantes. Yo pensé que iban a hacer verse más chiquitas. Quiero ir. No, no lo quería ir. Oh my gosh. Y es que no sé dónde quedó el aplicador ese dichoso de lápiz. Uuuu. This look though. Creo que está más que claro que yo no sirvo para esto. Y ya que terminé con ese lo de asal desea mi suerte y que estas cosas se queden ahí hasta el final. Pero están, siento que están las rojas mega gigantescas. Y vamos a estar aplicando este Keep Me Mad Prim and Fine Pore Finding Anti-Shine Base Long Lasting Oil Free Air Actress Cosmetics. Gracias. Así que de este lado lo voy a aplicar y de este lado voy a usar lo que pues casi siempre uso. Aunque no sé si debería de no usar nada. Lo pensaré mientras aplico esto. Y no huele absolutamente a nada. Y me gusta. Me está gustando esta consistencia. Me recuerda mucho a mi prebase favorita de L'Oreal. Voy a aplicar un poquito más aquí en mi frente y lo que me queda ahí en mi nariz. Y voy a aplicar este Beauty Shield Antioxidant Enriched Skin Protector de Elf Makeup Mist. Yo la verdad no sé si lo descontinuaron o qué porque algunos me dijeron ¡Nena, ese no es! Pero les dejé la alternativa que también es de Elf ahí en la cajita de información. Y por supuesto voy a aplicar el ácido hialurónico de Good Molecules. Y una vez que eso se seque entonces sí voy a aplicar esta prebase que es de Milk Makeup es el Hydro Gel. Oh, creo que me eché demasiado. Oh my God. Teddy, no. No, Teddy. Stop. Oh my God. Ok, I'm trying to apply this. Calm down. Hello. ¿Dónde está tu padre? ¿Por qué te dejo subir? Que no ve que estoy trabajando. Oh my God. Ok, y ahora sí yo no sé cómo voy a aplicar esta base con este perro aquí que no me deja en paz porque ya cuando se le mete el demonio y es que la puerta estaba abierta ok, pensé que estaba cerrada y cuando no está cerrada este señor viene y se mete y no me deja hacer nada. Ahora sí vamos con la base que es HD Liquid Coverage Foundation dura hasta 24 horas ratificante a prueba de aguas efecto segunda piel. Oh, y el color en el que yo la agarré fue Golden Beige ok, porque prefiero que una base me quede un poquito más clara que no I don't know las que están muy oscuras se pueden corregir pero no me gusta cómo queda la consistencia en mi piel esta viene en el formato S de gotero ya saben y en el video anterior probamos la de L'Oreal así que no estamos ahora si esta se debe de aplicar déjame ver aquí si no dice cómo aplicar no dice cómo aplicar ok, nada más dice que la agitas antes de usar ok, Catrice pero la anterior fue la base en polvo y esa era la primera vez que probamos una base en polvo lo que voy a hacer creo que va a ser más fácil si solamente la aplico directamente no te dice ok voy a tener que alejarme porque si no este señor si le cae encima no sé qué voy a hacer oh my gosh me va a quedar súper clara OMG eso está bastante claro para mí estoy buscando una brocha que pueda yo usar para distribuirla y la primera que encontré fue esta de Fenty oh my gosh todavía está demasiado clara según yo no, que sí que esta vez la quería probar que esta vez sí la voy a probar bien porque si me va a quedar mi color pero bueno ya estoy aquí en sí quiero usar la esponja esta de Eco Tools pero voy a distribuir y a quitar un poco el exceso porque siento que un gotero completo fue demasiado para mí fue demasiado para un solo lado así que con la esponja de Eco Tools que quería probar hoy vamos a quitar el exceso un poquito y déjenme les digo que esta esponja está súper mega suave está hasta más suave que la otra que sacaron así que eso ya es buenas noticias bye o sea es imposible con este señor ok sorry que estaba tan lejos todo este rato pero si no me gusta el acabado porque es como como ellos dijeron es como tipo segunda piel pero te da un buen de cobertura no voy a decir que es de cobertura completa porque pues yo aquí puedo ver todavía unas cosas que no me cubrió pero no es demasiado demasiado ligera tampoco la verdad es que se ve increíble aunque creo que este color si me quedó bien a pesar de ya después de todo o sea me queda exactamente como mi cuello está y de este lado pues mi cara tiene hiperpigmentación y obviamente rojez y esas cosas así que no estoy odiando el color vamos a aplicar de este lado otro gotero tal vez medio goteroso un gotero siento que es suficiente para toda tu cara pero pues como les digo que no estaba muy segura como aplicarlo y estoy tratando de no tocar mi cara ok porque pues no quiero que se infeste mi gotero y acuérdense que este es el lado oh este es el lado del primer también oh se me olvidó ok so vamos a ver que tal se ve la verdad es que si se siente bastante ligera y si es bien como like liquida aguadita o sea de suero parece un suero eso si y ahora la voy a esparcir bien con la esponja y de hecho esta base siento que no queda muy bien con la brocha déjenme les digo el primer me gustó más que este lado este lado se ve bastante se me metió en todos mis poros y en toda mi textura así que vas a necesitar un primer cubre poros ayudó muchísimo a la textura me gustó muchísimo más de este lado que de este lado no sé ustedes cómo vean ahí en la cámara pero sinceramente este lado se ve muchísimo mejor en vivo y si aquí este lado se me ve súper resecante hasta cierto punto siento que la prebase me la deshizo no sé cómo decirlo así que voy a aplicar un poquito más y esta vez lo voy a hacer directamente en mi brocha y solo porque no sentí que aquí me cubrió así que solo necesitaba un poquito en esa área y ahorita voy a cubrir mi frente no se preocupen ok ya con esa segunda capa quedó un poco mejor pero no me gustó cómo quedó de este lado y ahora sí vamos a probar este camouflage stick que a mí me dio muchísima curiosidad porque está súper súper bien qué chiquito está y creo que me costó tres dólares algo así y este tipo de productos me gustan porque es para corregir ese tono oscuro que tenemos ahí debajo de las ojeras y este cuando yo lo estaba probando swatchando ahí para ustedes y para el haul lo sentí mucho más cremosito pero creo que por el hecho de que este cuarto está tan frío como que se endureció un poco lo que tal vez lo que deba de hacer es sacar el maquillaje de aquí antes de probarlo porque de verdad siento que se enfrió demasiado así que eso siento que es más que suficiente para corregir ese subtono ahí abajo y ahora sí vamos con el liquid camouflage high coverage concealer que dura también 12 horas este también es de larga duración resistente al agua y que no se transfiere de catrice y este también lo probamos en ese video en donde probamos un buen de cosas de catrice y también no quedé muy feliz porque ay no creo que este está un poquito oscuro porque se me hizo muy resecante en ese momento como que no sé como que se me cuarteó o yo que sé pero creo que también fue por el hecho de que me quedaba demasiado claro así que esperemos que este si pase la prueba y se está difuminando bien like fácil y todo así que obviamente también vamos a ver los diferentes lados de los productos oh my gosh se me está haciendo un verdadero lo de sal de este lado no se imagina y este corrector no me había dado cuenta pero huele a perfume porque la base no huele a nada eso no entiendo por qué decidieron perfumar el corrector y hablando de cosas que ya tiene mucho tiempo que no he usado ya tiene un buen rato que no uso esta base de maquillaje de Makeup Revolution que se llama bueno es en el tono F13 y esto es lo que usaba toda la vida para ya saben corregir contornear bla 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 así que por si la habían extrañado ahí está y bueno y ahora sí vamos con el polvo que sinceramente siento que es no sé va a ser el highlight de mi vida si funciona bien porque ya quiero probar uno nuevo desde cuándo así que este es el HD Baking and Setting Lose Patter oh my gosh lo único que no lo único que odio es este empaque pareciera el de Maidling no tiene ese problema y el de Huda Beauty que es cuadrado así tampoco tiene ese problema de que la cochinada de la tapa se atore tanto igual es bastante fino y ninguno de los que yo tengo en este formato están así de finos como este yo les había dicho que este me recordaba mucho el de Bisú más o menos así de super mega fino si no es que puede ser que hasta más así que usé otra vez la esponja de Eco Tools siento que esto me va a ser un reguero no sé oh my gosh y algo que me gusta de este tipo de esponjas con este formato es que las puedes usar para esto para la exer un poquito más oh my gosh wow este polvo este polvo está super fino y en un dos por tres pero sinceramente estoy odiando esta tapa no sé ni siquiera si la voy a poder almacenar como todos mis polvos porque yo los pongo así ah no 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 este va a ser uno bueno para el sartén claus y resulta bien porque de verdad sentí esa sensación así de vamos con la california en a box esta es una paleta de bronceadores rubores y un iluminador sinceramente este es mi tipo de producto ideal this is my jam si nena fuera un producto tal vez sería algo así o tal vez sería la prueba tal vez sería ese de polvo pero con menos reguero ok bueno con mucho reguero y voy a pero me gusta los super ligeritos que están y ahora solo voy a usar uno de los bronceadores porque luego en mi frente agarran una consistencia rara y no sé no quiero poner el que esté muy 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 oscuro ahí en mi frente así que solo voy a poner el clarito voy a agarrar este super ligerito casi no pigmentan mucho pero no en una mala manera una manera que puede seguir aumentando la intensidad igual de esta paleta vamos a aplicar este highlight que viene aquí y yo lo voy a aplicar con esta brocha de la doña Huda Beauty que es para de hecho este es para el corrector pero a mi me gusta para aplicar mi highlight no sé por qué creo que como que los concentra muy muy bien ok está bonito está así sutil y ligero así que voy a aumentar un poco la intensidad pero en realidad no necesito aumentarla tanto porque pues me gusta ese o sea me gusta me está gustando como está quedando este look la verdad siento que esta paleta ya va de gane y con el otro lado de la brocha voy a usarla para aplicar y vamos a terminar nuestros ojos en la parte de abajo y voy a usar este que se llama Love that's so cute es perfecto ese color es perfecto para llamarse Love y esa rosa está bueno yo pensaba que iba a estar un poquito más así como que bajadito pero no si se nota quedó perfecto en esa área de mi ojo y creo que voy a usar este que se llama Beauty para como bajarlo difuminarlo un poquito y como highlight vamos a usar Vision ese highlight le va a hacer falta un poco de spray porque se me está cayendo por todos lados que vamos a intentarlo otra vez no me está quedando como yo quiero Catrice yo quería usar un labial más nude pero creo que labios rojos van a ser the way to go y yo estoy usando este delineador de Urban Decay que se llama Bad Blood y este labial líquido de Rimmel London que es de esas dos partes que por cierto también ya quiero probar esa cochinada de NYX que es más o menos exactamente lo mismo que esto y no entiendo por qué se puso tan de moda si este concepto ya existía ¿creen que valga la pena un episodio de Nena vs TikTok por ese labial? I don't know díganme ahí abajo ¿se acuerdan de este glitter que les dije que se veía padrísimo para un labial? bueno pues hoy es el día en el que lo quiero usar porque la verdad es que si no es hoy no va a ser nunca y vean eso nada más oh my god díganme que este no es el producto ideal para estos labios OMG se es padrísimo espero que no me levante el labial y ahora si vamos con el Prime and Fine Anti Shine Fixing Spray y en si este es un spray para para quitar el brillo para ayudar a tu base a que no se vea tan brillosa pero en este caso lo vamos a usar para que nos quite esa apariencia de polvo en si es para arreglar su maquillaje OMG amo el aroma de este spray y ahí les van las poses ridículas no se por donde empezar Catrice te debo una disculpa mi experiencia esta vez y mi experiencia la vez pasada la verdad es que no me habían no me habían quedado ganas de probar Catrice y es la razón por la que ya no lo volví a probar no es que hayan sido de mala calidad mi piel simplemente estaba en un muy mal lugar y siento que también el color de la base hizo mucho la diferencia porque por el hecho de que en primera mi piel tenía muchísima muchísima textura los productos que uso que han mejorado tantísimo mi piel y si los de Good Molecules me han ayudado muchísimo junto con otras cosas el hecho de usar protector solar y mi humectante y mi hidratante ustedes saben que repito constantemente en mis videos que cuiden que hidraten su sartén se los digo por una razón es porque hace una gran diferencia y no nada más en tu piel cuando te maquilles es cuando más te vas a dar cuenta OMG ahora sí me gusta cómo se me ve mi maquillaje cuando me lo pongo porque yo recuerdo que yo pasaba mucho rato tratando de que mi maquillaje quedara como se ven todas las instagramers en las fotos y todo eso y otra vez volvemos a la misma de que la textura en la piel no es mala pero sí es bueno que la cuides para que tú te sientas bien contigo misma y yo desde que empecé a cuidar mi sartén y a hidratarlo y a aplicarle sus sueros y usar el exfoliante químico de verdad siento que lo que más dañó mi piel en ese tiempo fueron todos esos cepillos abrasivos y exfoliantes abrasivos físicos que usaba que me dejaron esa textura horrible en mi cara que hasta ahorita es que ya ha mejorado un poco no vamos a decir que se repuso del todo pero sí ha progresado muchísimo ok ya que les di esa plática de corazón a corazón o sea háganme caso de verdad porque lo estoy viendo en este momento con esta experiencia esta base me fascinó ok y ustedes saben que yo siempre trato de ser honesta con ustedes y decirles no vayan a comprar las cosas pensando en que les va a ser un milagro ok la cámara y las luces hacen muchísimo pero como yo me puedo ver aquí en vivo y a todo color yo sé qué es lo que está funcionando y cuáles son las cosas que la cámara está haciendo que se vean lo máximo así que yo siempre trato de decirles exactamente cómo es que se ve en vivo esta base se ve increíble en vivo ahora si puedes comprar estas dos juntas definitivo te recomiendo estas dos porque funcionan divino me fascina cómo se ve este lado de mi cara este lado quedó reseco es súper rarísimo y me sorprende porque pues como les digo siempre uso esta mezcla cuando son bases de larga duración y que dicen que son resecantes y bla 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 pero creo que porque esta es una fórmula mucho más ligera junto con el spray oh y el polvo el polvo no sé me gusta pero no me gusta porque hasta cierto punto sentí que esto como que me arruinó aquí el área de la ojera voy a probarlo con otra base pero me gusta que está súper matificante lo que sí me encantó fue el spray fijador este sí es un verdadero sí son estos tres bueno vamos a ver cómo se ve la base al final del día pero hasta ahorita estos tres son un sí oh california en a box definitivamente es un sí me fascinó cómo se aplicaron los polvos encima de todo esto y la pigmentación también ayuda a que se difuminen súper fácil obviamente ya ustedes saben que la cherry on top es un sí la next gen dudes me encantó todo lo único es que no estoy muy solera de sus luminosas porque la luminosa esta que yo usé como aquí como highlight en mi ojo me estaba costando trabajo cuando la puse así seca absolutamente parecía que nada más estaba yo usando la brocha sola así que esta sí la voy a seguir usando y ya les contaré después y también se me hizo un poco cara creo que esta es 14 dólares pero en una nota más positiva el camouflage stick es un sí y también el corrector es un sí ok así que estoy súper contenta que pudimos darle a Catrice esa oportunidad que se merecía y si tal vez querías una excusa de recrear este look y piensas nena ya pasó valentines me voy a sentir ridícula recreala ok y me pones un tag y yo la reposteo en mis stories y ahí está tu excusa para que hagas este este lo da sal el OMG glitter vamos a decir que este no todavía no sé porque siento como que me separó un poco mi labial estas son las cosas de las que les debo actualización aquí está el polvo el OMG glitter y esta cosa así que pues ya estoy de regreso y sorry por el labial pero la verdad es que it didn't age well definitivamente no se pongan glitter en los labios cuando piensan tragar tacos oh my gosh hubieran visto este lo da sal vine y prendí la cámara y dije no no hay manera que yo voy a salir así en cámara así que fui y me lo quité absolutamente todo que esta fue una muy mala idea y no la recomiendo pero let's take a moment con nuestra base ok la verdad es que se ve increíble y aunque este lado no fue mi favorito y me dejó una resequedad super rara de este lado la verdad es que tampoco fue como que lo peor siento que esta base va a ser una nueva favorita simple y sencillamente por el hecho de que es tan ligera literal siento que no traigo nada en la cara y no se siente como que se va a ir a ningún lado como que se va a transferir cuando estaba cenando me limpié con la servilleta porque se me olvidó que traía maquillaje puesto y yo así como que oh se me olvidó que traía la base y que les iba a hacer su update pero estoy súper contenta de que ahora sí hay un buen de tonos y que hay más probabilidad de que si se las recomiendo vayan a encontrar su tono y ahora que la están viendo fuera de cámara vean que bien me combinó ese golden beige pensé que sí me había quedado demasiado blanco pero nada que ver todos los productos se quedaron encima definitivo recomendada con ese primer el primer matte o como se llame ya se me olvidó me encantó la textura que le dio y como se vio durante el día con esa prebase esta no so much pero tampoco la odié 10 de 10 súper recomendadas sartenes lo que sí es que vean el polvo oh my gosh por más que me quité con el cepillo siento que se me quedó marcado ahí vayan a ver mis videos anteriores que se han perdido no sean flojas dejen su like ya saben que las quiero hagan su tarea y nena out